Enrique ya sabe que debe regresar a la institución cienfueguera. La prueba rápida fue negativa e indica la inexistencia de anticuerpos. Por su parte, Andrés espera el diagnóstico. La técnica debe comprobar que está apto para donar el plasma o suero sanguíneo y de esa manera contribuir a que otros semejantes se recuperen de la COVID-19. Un recuerdo que tendrá Enrique para toda la vida. En realidad eso fue para mí una sorpresa cuando me dijeron que me tenía que ir para la matanza, que ya había sido positivo. Pero bueno, la atención a ella fue muy buena, muy buena comida. Es decir, una gente muy bien preparada, atienden muy bien los médicos. Es decir, que todo fue perfecto. Utilizar el plasma sanguíneo en el tratamiento de los enfermos es una práctica extendida por todo el mundo. Otros resultados arrojará la investigación de este componente, que por ahora es parte de la terapia en pacientes graves o con una evolución poco favorable. De manera voluntaria se entrega por quienes están recuperados. Me sentía un poco indeciso porque no conocía cómo era el proceso, cómo era el sistema. Pero cuando me di cuenta que podía donar plasma para poder salvar la vida de una persona, eso es bueno. Los médicos nos habían preparado psicológicamente de que cuando llegáramos aquí a la provincia de nosotros, nos podían hablar para donar plasma o alguna situación para salvar vidas. Y entonces nosotros dijimos que sí, que nos estábamos de acuerdo. Un mensaje nos dio Enrique antes de expresar su decisión de volver al Banco de Sangre de Cienfueguero para donar su plasma. Quiero alentar a las personas que se cuiden, a que continúen llevando a cabo, continúen siguiendo las medidas sanitarias dictadas por nuestro país, como usar naso buco, quedarse en casa, es decir, mantener el aislamiento social, evitar aglomeraciones. Todas esas medidas son importantes para no verse una situación como la que me vi yo. Boris García Cuartero, Noticias U.